Buenas noticias, se aumentará el porcentaje de los beneficios del programa de asistencia de nutrición suplementaria. Aquí le contamos cuánto dinero recibirá por cada miembro de su familia. Dinero, dinero y dinero. Bienvenidos. La tercera ronda de pagos del crédito tributario por hijos destinados a millones de familias estadounidenses comenzará a partir del 15 de septiembre. De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas IRS, el gobierno federal anunció el mes pasado que había dispuesto un nuevo sitio de internet destinado a ayudar a más estadounidenses a solicitar y recibir el crédito tributario por hijos. El sitio web fue desarrollado por el Code for America en colaboración con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. Se trata de un formulario en línea al que también se puede acceder a través de teléfonos móviles. Destinado especialmente a personas que no están obligadas legalmente a declarar impuestos para solicitar el crédito fiscal porque no ganaban el suficiente dinero para tener una obligación tributaria. Este sitio web puede consultar cuánto dinero podrá recibir. Para su comodidad y necesidad podrá encontrar el link en español de la página en la descripción de este video. Continuamos. El paquete económico de ayuda por la pandemia del COVID-19 de 1.6 mil millones de dólares promovido por el presidente Joe Biden incluyó una expansión del crédito tributario por hijo a familias sin obligaciones tributarias. La aplicación del crédito tributario por hijo expedirá aunque Biden ha propuesto extenderlo hasta 2025 e incluso ha valorado en hacerlo permanentemente. Suscríbase al canal. En otras noticias el programa de asistencia de nutrición suplementaria SNAP es un programa federal que ayuda a las personas y familias a complementar los costos de los alimentos. A partir de octubre las personas que usan la ayuda de SNAP verán un nuevo aumento en sus beneficios promediando en un 25 por ciento. Este aumento individual más grande del programa en su historia y será permanente. Y es que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y USDA anunció una serie de esfuerzos para expandir la asistencia nutricional a las familias más afectadas en todo el país debido a la pandemia del coronavirus. Por ello la entidad revaluó recientemente el programa 30 Food Plan que se utiliza para calcular los montos de los beneficiarios del SNAP. La organización analizó los datos disponibles sobre cuatro factores claves. Uno, lo que suelen comer los estadounidenses. Dos, precios actuales de los alimentos. Tres, orientación dietética. Cuatro, los nutrientes que se encuentran en los alimentos. El USDA encontró que el costo de una dieta nutritiva y rentable es 21 por ciento más alto que el actual. Esto significa que muchas familias pueden haberse visto obligadas a comprar alimentos más baratos para aprovechar sus beneficios. Antes de dirigirse a la tienda, dedique cinco minutos a mirar los cupones digitales disponibles para ver si le ayudan a ahorrar. También puede considerar el uso de aplicaciones en devolución de efectivo cuando compre alimentos. Estas aplicaciones ofrecen reembolsos en efectivo cuando compra artículos específicos. Si bien puede llevar tiempo acumular ganancias en una forma fácil y divertida de ahorrar dinero. Muchas gracias por mirar este vídeo y darle un me gusta asistiendo a este canal. Gracias por dar el soporte que necesitamos para continuar informando. Dele un me gusta y comparte este vídeo. Suscríbase al canal. Muchas gracias.